Tanto esfuerzo en ser, primero en amar Que cuando uno se atere, es arreglar Arreglar Volverte a ver, daría a mi la vida Por volverte a ver, y recuperar el tiempo Que se me escapó, y decirlo siendo amor Perdóname, no me sirve la razón Si tú me gustas, si no estás aquí Si no estás aquí No me sirve la razón No me sirve la razón No me sirve la razón No me sirve la razón